Buenas tardes, como dijo ella, sí, YouTube es como el más grande jugador de lo que es video digital en México, pero después de YouTube, nosotros, Dailymotion, es la segunda más grande plataforma de videos digitales del mundo. Lo que pasa es que todavía en México estamos creciendo, tenemos apenas cinco años acá, enfocándonos en México, entonces, por lo tanto, hay un desconocimiento de la marca, y obviamente YouTube es tan grande que domina muchas cosas. Entonces, básicamente, Dailymotion es el YouTube de Europa. Claro, y en ese contexto, ¿qué tendrían de diferente con YouTube? Para entender un poquito más, para nosotros, que es más familiar la segunda red. Bueno, la realidad es que hay muchas diferencias entre YouTube y Dailymotion, ¿no? Y para contarte algunas, primero, YouTube restringe o bloquea mucho tipo de contenido, o lo bloquea, lo desmonetiza, lo censura a sus reglas, a sus medidas. Y muchos aquí en México piensan que las reglas de YouTube son las reglas de la industria, lo cual no es cierto. Dailymotion tiene otras reglas, por lo tanto, es muchísimo más flexible para la distribución y monetización de ciertos contenidos. Por ejemplo, noticia dura. Yo soy venezolano, y en Venezuela, lamentablemente, hay mucha noticia dura diaria. Esa noticia en YouTube o se bloquea o se censura por ser muy explícita. Con Dailymotion se puede distribuir igual y se puede monetizar. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? También hay muchas diferencias en cómo se reclaman los derechos de autor. Dailymotion es muchísimo más flexible que YouTube. YouTube es mucho más favorable hacia el medio o el generador del contenido que sube el contenido. Para pensarlo de una forma bien, YouTube es siempre YouTube. Dailymotion es el usuario y después YouTube. Dailymotion crece con el contenido que el usuario genera, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es muy importante que las condiciones del trabajo le beneficie a él. Muy distinto a YouTube. Y si me permites, para continuar después con nuestros invitados, pero ¿cuál sería, digamos, el sector que más utiliza Dailymotion? ¿Y qué tipo de contenidos es lo que más se sube a esta red? Bueno, Dailymotion maneja todo tipo de contenido. Noticias, entretenimiento, deporte. En México somos más conocidos por lo que es entretenimiento, más que, por ejemplo, un deporte, ¿no? Pero, sin embargo, manejamos todos los verticales. Habla y trabajamos con muchos canales públicos, de televisión pública también. Para nosotros, para Dailymotion, es sumamente importante a trabajar con las televisiones públicas porque el contenido, en mi opinión y la opinión de Dailymotion, es sumamente bueno. Y con un YouTube se pierde y hay un descuido y hay una falta de atención a esos contenidos porque, pues, bajos recursos, el dinero, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, para Dailymotion, lo que nosotros queremos hacer es trabajar con las televisores públicas para poder destacar ese contenido muy bueno. Bueno, una forma de hacerlo, para que entiendas un poco, es cuando vas a un sitio, ¿no? Vas a Ojos Calientes, por ejemplo, y vas a ver un contenido de ellos, ¿no? Dailymotion lo que da es otorga todo lo que es la infraestructura de video para que ellos puedan reproducir ese video de una forma más avanzada, ¿no? O sea, es decir, con la experiencia del usuario mejora, ¿no? Es muy importante la experiencia del usuario para que el usuario, cuando te visita tu sitio, se quede a ver el contenido porque, no sé si ustedes conocen, pero, digamos, al parecer el buffering, ¿no? A los dos segundos se te va una persona. Entonces, lamentablemente, muchos de los contenidos de televisión en pública que son muy, muy buenos, no se conocen, no se ven. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ayudarlos a poder reproducir esos contenidos de una forma interesante y buena para que el usuario se queda y vea más contenido. Sí, que por cierto...